Terminamos semana, pero nunca termina la palabra de Dios, que sigue floreciendo. Que así como hay variedad de flores, así el Evangelio nos va presentando variedad de tonalidades, de mensajes, todos ellos, cual más, cual menos, hermoso y gratificante. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. A Simón, al que puso de nombre Pedro, y a Andrés, su hermano. A Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírla y a los que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia es una historia inmensamente de amor, de un amor aventurero, de un amor osado y atrevido. De un amor que organiza precisamente para que vayamos avanzando y para que vayamos cubriendo llanos y montañas con el hermoso mensaje del Señor. Por eso dice el Evangelio de hoy que una vez que Jesús escoge los doce, vienen a un llano y allí están un rato. Y la gente acude, porque la gente acude a Jesús para ser sanada, para ser curada, para que todo tormento huya. Es que Jesús es realmente ese mensaje de salvación, ese mensaje alegre. Es Jesús, ese mensaje que nos aporta todo un panorama de belleza sin igual. Señor, gracias por la iglesia, gracias por el apostolado, gracias por la misión y gracias porque tú a todos nos das ese paso fundamental de sanación, de curación, de quitar todo tormento para llenarnos siempre de tu amor y de tu gracia. Nos bendiga el Señor hoy y siempre. Queremos agradecer al vivero Los Cerezos, acá junto al Bosque Popular, yendo para la Enea, por abrir hoy su espacio para poder así transmitir este hermoso mensaje del Señor. Que la bendición de Dios se derrame sobre todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.